Desde que he llegado, el nombre de Pablo Chávez suena por todas partes y suena muy bien. Todo el mundo que te habla de Pablo Chávez te habla con muchísimo cariño, con muchísimo respeto. Es más, recuerdo haber escuchado algo de que se le está preparando una comida por parte del Consejo o algo de eso. Andamos en eso. ¿He escuchado por ahí un homenaje? Sí, súper merecido y yo creo que es una cosa que tengo que agradecer al Consejo y al presidente de Adapermanente, Alfonso, porque realmente es una cosa que Pablo se merece muchísimo, que lo que se haga va a ser un acto de justicia. Pablo es una persona con la que vas por la calle y va por todo el Cádiz recibiendo besos. Es que es así, pero besos de hombres, mujeres, de niños, de todo el mundo. Es una institución. Y recuerdo que en la toma de horas de este año, cuando no quiso entrar en el coro, entramos su hijo y yo, y el canónico que presidía le mandó a llamar y que se estara a su lado, porque lo dijo además, dice, Pablo entra, que tú eres una institución. Y Pablo entró y a mí se me cayeron dos lagrimones. Y yo creo que se me cayeron dos lagrimones. Gracias.